Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él.